Era la primera marcha en protesta contra las reformas constitucionales. La acción de protesta fue convocada por las autoridades de la Universidad de Panamá y tenía como fin llegar a la Asamblea para repudiar los dos artículos que afectaban sus ingresos y su responsabilidad fiscalizadora sobre las otras universidades privadas. Además exigían que se eliminaran. Desde tempranas horas se aglutinaron los estudiantes, los profesores, las autoridades, además de los administrativos. Pero a medida que se acercaban una fuerte lluvia fue arreciando, pero ni el mal tiempo los detuvo. Allí el rector de la universidad lideró a miles que protestaban contra los diputados de la Asamblea. Señor rector, ha llegado bajo el agua. Cuéntenos. Sí, bueno, no solamente yo. Más de 10.000 universitarios han marchado bajo el agua. Todo sacrificio es pequeño para salvaguardar la educación pública de este país. Estos dos intentos de modificación de la constitución son nefastos para la educación, por lo tanto son nefastos para el pueblo panameño. El primero pretende distribuir fondos a universidades privadas. Si para las cinco públicas no hay, imagínense ahora que tuvieran que distribuirse para la educación pública. La otra es que no hay, no hay, no hay, no hay, no hay. La fiscalización es lo que está del Estado. Quieren relajarlo a un sistema que sea mucho más dócil y mucho más flexible para disminuir la calidad de la educación privada. Y la Universidad de Panamá ni las otras cuatro universidades públicas lo vamos a permitir. ¿Por qué piensas que se ha dado esta reforma? ¿Qué se buscará con esto? Bueno, yo me imagino que hay intereses económicos de algunos sectores de universidades privadas que quieren canalizar recursos hacia ellos, quieren no pagar impuestos y además quieren que no los supervisen. Entonces, yo creo que la supervisión que hace la Universidad de Panamá junto con las demás universidades públicas es buena, es correcta. El problema es que ya empezó el sistema de fiscalización de carrera. Empezó en julio de este año y no les gusta que la supervisen porque no quieren mejorar la calidad de la educación que algunas privadas tengan. Hay que decir que son algunas, no son todas. ¿Esperan ser recibidos por el público del Estado? Nos habían invitado para el Pleno, pero tengo entendido que el Pleno no está sesionando, que ahora nos van a atender en una comisión y yo creo que eso no es bueno porque me hubiera gustado presentar nuestros argumentos ante todos los diputados. Señor, ¿qué mensaje le manda a usted a los políticos de la Asamblea y a la Nación de Pérez? Bueno, a los diputados que escuchen la voz del pueblo panameño, que salvaguarden la educación pública de este país, que la mayor estrella que tiene este país es la educación. La Universidad de Panamá es el sol de la población panameña. ¿Se sienten traicionados? No me siento traicionado, pero sí, un poco triste, pero estamos con fe de que esto se va a revertir. Los ánimos se encendieron cuando se enteran que el Pleno no sesionaba y que quienes lo recibirían no era el presidente. Los estudiantes con la bandera patria trepan las rejas de la Asamblea e ingresan a sus instalaciones. Empieza el caos y los gritos con consignas. Finalmente, al rector Flores le comunican que se iba a reunir con el presidente de la Asamblea en la Comisión de Gobierno. Mientras tanto, afuera quedaron los estudiantes, docentes y administrativos, quienes no estaban conformes con quedarse afuera y empujaron por entrar. Para contenerlos sale un grupo de antimotines que lanza una bomba lacrimógena y hubo retirada. El rector Flores conversó con el presidente de la Asamblea Legislativa y éste se comprometió a retirar los dos artículos. Hoy nuevamente reiteramos el compromiso que ya habíamos asumido con el señor rector de eliminar estos dos artículos. Solamente le recordamos a la FAS del país que existe una hermenéutica que guarda relación con que este debate de la reforma constitucional se está dando en tres bloques. El paquete que corresponde a la Universidad de Panamá está en el primer bloque. Una vez culminado el segundo bloque en su primer debate y el tercer bloque en su primer debate, inmediatamente cuando estemos dando el segundo debate al primer bloque del paquete de reforma, se procede de manera inmediata a retirar los artículos que guardan relación con la Universidad de Panamá. América Latina experimenta una serie de protestas ciudadanas ante la inconformidad de las actuaciones de sus autoridades. En Panamá la reacción sirvió para contener y tranquilizar los ánimos que estuvieron bastante caldeados.